Bienvenidos amigos a Narraciones de un Burro. ¿Cómo estamos? Por aquí andamos nuevamente. ¿Qué les parece si hoy les comparto algo muy muy distinto a lo que sé hacer? ¿Qué tal si les hablo de un lugar muy bonito que se llama Amanda Stwell o el sendero de Amanda? Vamos con ello. Hace algunos años, cuando realicé un viaje por la costa de Oregón, se me olvida a veces decir que soy un hombre de monte. Sí, aunque no lo parezca. Me gusta mucho hacer senderismo y viajar por pueblos y carreteras secundarias. Pero ya voy a volver a la historia a la que nos trae, al de el sendero de Amanda. Bueno, déjenme decirles que llegué al pueblo de Yacas, sobre la autopista 101, en la costa de Oregón. Ahí existe un sendero que es llamado Amanda Stwell o el sendero de Amanda. Es un sendero hermoso de 3.7 millas de distancia. Este te lleva por un extenso bosque de pinos y silca, junto a la escarpada y hermosa costa de Oregón. Pero, mientras viajas por el sendero, tal vez tú te preguntas, ¿quién es Amanda? Como ya dije, este tramo panorámico de 3.7 millas, en la hermosa costa de Oregón, va desde Yacas hasta la cima del Cabo Perpetua. Se conoce oficialmente como Amanda Trail. Este sendero encierra una triste y dura leyenda, la cual no es un secreto para sus habitantes, pero que en definitiva preferirían olvidar. El sendero está abierto a todo público. Al principio caminas en el misterio durante las primeras mía y media, antes de llegar a la icónica estatua de Amanda, en la cual también encontrarás publicada un letrero. El sendero prácticamente es la historia, la propia historia de Amanda. El sendero recorre la antigua reserva indígena de la costa, establecida mediante un tratado en 1855 con las tribus costeras de Oregón. La reserva se extendía desde Cape Lugau, hacia el sur de Silcoats, y se suponía que era un lugar donde las tribus locales podían vivir en paz. Pero a medida que crecían las hostilidades entre la población nativa y los colonos, las milicias voluntarias conocidas como exterminadores, comenzaron a reunir a las tribus del sureste de Oregón y las confinaron a la nueva reserva del Pacífico. Durante la siguiente década, los nativos se escapaban rutinariamente de la reserva, huyendo del abuso y el hambre a manos de los agentes indígenas estadounidenses. Luego, el trabajo recayó en el ejército de los Estados Unidos para reunir a los fugitivos y llevarlos de regreso a las reservas. El cabo Royal Benzel documentó gran parte de su trabajo realizado en su campaña, atrapando squash, que significa mujer india, y box, que era como se referían a los hombres, aunque hoy en día significa dólares. Bueno, es una forma vulgar de decir 10 bucks o 20 bucks, que son 10 dólares, 20 dólares, en lugar de decir 10 dólares o 20 dólares, 10 dólares o 20 dólares, perdón. Bueno, después de este inciso, en la primavera de 1864, mientras los movían de una reserva distinta, Amanda, el cabo Royal Benzel incluía en sus filas a una mujer de la tribu Coots, llamada Amanda. Amanda de Coots era anciana y ciega, y vivía con un colono blanco cerca de Coots Bay, a 50 millas de la reserva costera. Amanda comenzó la larga marcha con el teniente Benzel y su compañía por la escarpada costa hacia Yacas. Hoy en día, ese viaje se puede realizar en el sendero de la costa de Oregon, pero en ese entonces las condiciones eran muy duras, sin senderos marcados. Dos días después del viaje, un agente indio propuso dejar morir a todas las mujeres, ya que el transporte costaría mucho, escribió Benzel. Cuatro días después, el cabo se quejó de que solo caminaban 10 millas durante el día. Tan lento y solemne íbamos, escribió. Cuando llegaron a la afilada costa de basalto cerca del cabo perpetua, la vieja Amanda se desgarró horriblemente los pies sobre estas rocas irregulares, dejando un sendero visible marcado con sangre. Ella fue abandonada a su suerte. Después de diez días de caminata, la comitiva llegó a Yacas. Además, la compañía entregó a los nativos, a los agentes indios, y, según Benzel, todos nos fuimos aliviados. El destino de Amanda a partir de ahí es un misterio. Para 1875, toda la reserva fue desmantelada para el asentamiento de Blancos. La población tribal restante se trasladó a la reserva de Silets y Grande Road. En Yacas, esta historia permaneció callada por generaciones. Volvió a surgir en 1984, cuando Lloyd Collett, un planificador de senderos del Bosque Nacional de Sears Law, descubrió la historia y decidió nombrar un sendero propuesto en honor a Amanda, dedicándole a la memoria de los nativos americanos que marcharon a lo largo de la misma costa más de un siglo antes. El sendero se inauguró oficialmente en la primavera de 1998, atrayendo a una multitud de 120 personas, a la Amanda Grotto, donde se alzó con mucho orgullo la estatua de Amanda, de Coos, representando a las personas que vivieron por primera vez en lo que se convertiría en el estado de Oregon. Amanda Trill hoy conmemora los oscuros eventos de la transición de Oregon del dominio nativo a la condición de estado de los Estados Unidos. Se lee en el letrero cerca de la estatua. Es a través del reconocimiento de estos eventos que las nuevas comunidades y los pueblos originales se unen para restaurar las formas nativas en el mundo moderno. Así que ya lo sabes, si un día te visita la fabulosa costa del estado de Oregon, tómate tiempo y camina, admira y aprende de esta triste y maravillosa historia del sendero de Amanda. Como ya saben, al menos no he podido hacer un en vivo porque ahí no hay señal. Yo lo he hecho y te aseguro, te aseguro a ti, caminante, que no te arrepentirás. Pues como ya dije, en este sitio no hay señal, no se puede hacer un en vivo. Más que todo tomar un video o compartir algunas fotografías. Me hago un videíto para ahí, para ustedes, en mi canal de YouTube. Así que ya lo saben, chicos. Este sendero es muy, muy bonito. Pueden buscar la historia, si ustedes lo desean, buscando como el sendero de Amanda en la costa de Oregon y aprender un poco más. Tal vez descubren algo nuevo de lo que yo no pude descubrir. Así que me despido desde aquí, desde los estudios de narraciones de un burro en Los Ángeles, California. Les dije que iba a ser un poco distinto, pero creo que muy interesante. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.